Hola, yo soy Nayel Elizabeth Paredes Varedes y mi hija Nayel Elizabeth Paredes. Participamos con Zócalo en el concurso Parecidos Madres e Hijas y ganamos. Un viaje a Disney primer lugar. Participen en Zócalo. La idea del Instituto de Promoción al Potencial Humano, que promueve el saltillense Omar Nuche en Iniciativa México, fue seleccionada en una primera etapa de 41.600 ideas. Luego pasó al filtro de 84 y consiguió colocarse en el séptimo lugar, lo que le permitirá convertir su idea en proyecto y defenderlo para ir por un millón y medio de pesos. Yo tengo cuatro años dando clases y me he encontrado con algunas personas, algunos jóvenes que son muy talentosos, que tienen la oportunidad de poder acceder a las mejores cosas. Sin embargo, lo que no tienen son los medios, los recursos. Yo sí quisiera hacer más esperanza de su futuro, darles la oportunidad de que puedan cambiar la historia. Y además es por Coahuila, es por México. O sea, mucha de esa gente nos puede representar a nivel nacional e internacional. Omar pretende crear un instituto donde se le dé apoyo al talento artístico, a la inventiva y al alto rendimiento deportivo de jóvenes, que por falta de recursos ven truncados sus sueños. Es un proyecto incluyente. Lo que yo estoy proponiendo y lo que yo estoy diciendo no es ajeno a Coahuila. O sea, esto se da en cualquier parte de cualquier región del país. Por supuesto que esto es con visión a que el día de mañana pueda existir una representación en cada estado del instituto para que podamos atender los casos de todos los jóvenes mexicanos que tengan esa necesidad. Entonces, yo creo que en México sobre el talento. O sea, lo que faltan son oportunidades. Pero eso es porque nosotros podemos ir creando porque sí existen institutos que pueden apoyar con eso. El objetivo lo tengo muy claro y es crear una generación de mexicanos sobresalientes. Entra a www.iniciativamexico.org y apoya la idea de Omar. ¡Gracias!